Buenas noches a todos, a Víctor Cabrera y ya, gracias a Dios, tengo ya casi un año, va a ser ya de que empezamos a compañía y estuve aquí con Luis, vine a agarrar la clase unos cuantos meses y pues me ayudó mucho porque la verdad no sabía de leyes, nada y de lo que es el trade, pues eso sí, conocía un poco pero necesitaba un poco más de lo que es como los códigos y todo eso entonces, pero sí, gracias a Dios, vine unos cuantos meses y trate creo como tres veces el examen el de la ley lo pasé la primera vez con lo que me ayudaron ellos, lo que me dieron de información con eso yo pasé la primera vez de las leyes y ya el de los trade, que era un poco más difícil para mí ya los pasé a la tercera vez ¿Y qué licencia sacó, Víctor? Ah, la C-11 ¿Qué es de? De elevadores De elevadores Es mi único estudiante que sacó esta licencia, eh Sí Pero sí, mi consejo es que no se den por vencido porque a veces se desanima uno cuando mira el resultado en la computadora y como que te desanimas un poco pero pues hay que seguirle y tomar nota de las preguntas que miraste esa vez para la siguiente vez muchas veces si vienen las mismas y pues a volver a aplicar yo no esperé yo una vez fui al sexto piso apliqué de nuevo y me volvieron a llamar y ahí iba otra vez y pues lo importante es no darte por vencido ni desanimante ¿Y un consejo que le puedes dar como de la vida real? tener empleados a los contratos ¿Cómo hablar con los clientes? Pues ahorita no tengo muchos empleados solo tengo cuatro empleados pero vos sí así es bueno lo importante es que la gente